Por tanto, me siento sola con esto. Me siento sola emocionalmente, me siento sola físicamente, me siento sola económicamente. No, 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 no. Este es un gran error que tenemos en nuestras grandes ciudades y es un gran error que se genera de esta idea de que nosotros debemos de poder solos con nuestra vida. Mira, somos seres de comunidad, somos animales de manada y especialmente cuando tenemos un problema de salud física, un problema de salud mental, un problema económico, un problema social, nos necesitamos entre todos. Imagínate que tiembla en la Ciudad de México, se caen los edificios y me cae algo encima y yo digo, no, 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 yo tengo que salir solito del edificio que se me vino encima. No, que nadie me ayude, no, que yo puedo sola. No. Yo sé que muchas veces hemos creado condiciones sociales en las que no nos queda de otra. No tenemos amigos, no tenemos familia, no tenemos pareja. Hay que sobrevivir, sí, y hemos creado lamentablemente ciudades donde estamos muy desconectados, donde por muchos motivos estamos a solas.